¿Cómo estáis family? Buenos días. ¿Habéis visto mi sensión de ejercicio hoy? ¿Cómo he dado los buenos días? Mueve la colita mamita, risca, mueve la colita. Mueve la colita, mamita, risca, mueve la colita. La colita, la colita. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis la mañana? Bien. Bien. Me pongo ahora a hacer la comidita a la una, bueno, a las doce y media. Una menos las veinticinco. ¿Por qué? Porque no hay prisa. Yo no tengo prisa. Mira, llevo una camiseta y luego el suéter encima. Es lo que me veis, pero bueno, es igual. No me importa. Sí, porque esto es muy escotado y necesito algo más. Y digo, bueno, pues me la dejo ya, total que maza. Un modelito Casuno, de esos de estar por casa. ¿Caserillo? Sí. Hoy no tengo ganas de ponerme batita. Hoy no. ¿Sabéis por qué me pongo la batita? Os lo cuento, veréis. Me pongo la batita, porque el jerseyito ese que me pongo tan mono, de florecita, me queda... Parezco una morcillita. Entonces la batita me disimula un poquito. Ella es muy coqueta. Muy coqueta yo, ¿sabéis? Entonces me lo pongo. Pero hoy yo prefiero ponerme este jerseyico, que ya está hecho polvo el pobre. Que no se le va ni las manchas. Pero para estar por aquí no me engorrona. ¿Sabéis? Y es muy cómodo. Y en chico digo, va. Y debajo llevo una camiseta manga corta. ¿Veis? Mirad. Una camiseta manga corta. Que ya está la pobre de lejilla, de agujero y de todo. Pero como no me puedo obrigar, en un momento dado me da calor, me la quito y me quedo manga corta. Pues eso, familia. ¡Eso! ¡Eso! Bueno. Ya empezó a ser mis canitas por aquí, que me encantan, ¿eh? Lo que me gustan las canitas. Mira, llevo un corte de pelo muy mono, ¿eh? Lo que pasa es que no me lo pongo yo. ¿Cómo lo tengo que llevar? Porque yo tendría que llevar esto así, ¿veis? Así es mi cortecito de pelo. Sí, queda más gracioso. ¿A que sí? Que queda más mono. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí esto en la oreja me molesta. Y entonces, ¿qué hago? Me lo pongo más cómodo para atrás. Pero el corte de pelo es muy mono, ¿eh? Ya lo digo cuando lo digo así. ¿Mono? Pues bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a empezar por Arcelita. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Judías pintas, family. Que la semana pasada me quedé con las ganas. Y al final las compré el sábado. A noche las puse las puse en agua. Y las tenemos aquí. Que ahora las escurriremos. Las pasaremos por el grifo. Y vamos a empezar a hacerlas. Juditas pintas, family. Con choricito y morcillita. Choricito de león. Que tienes un sabor. Que aunque no le pongas nada más a las... A las bichuelitas pintas. Que yo tengo muchas ganas de comer. Pues le da un sabor. Liquísimo. Liquísimo, family. Liquísimo. Pero bueno, family. Vamos a ello. Estoy contenta. Ayer estuve con mis niños. Ay, que dos petardos se matan. Se matan. Yo no sé los vuestros. Pero estos como son iguales. Porque son gemelos. Se matan. Todo es competición. Todo es competitivo. Porque yo más que tú. Tú más que yo. Porque si tú me ve... Como dicen ellos. Me chuleas porque tú lo haces mejor. Una pasada, family. Una pasada. ¿Cómo se pelean? Mi hija, pobrecita. Y yo digo, hija. No me extraña que tengas migraña. Y que te a veces echa polvo, cariño. No me extraña. Porque eso coge una tensión. Y una cosa. Y no sabe a quién decirle bastalla. Porque aunque le diga bastalla, no hacen caso. ¿Qué le hacemos a los niños? ¿Lo estrangulamos? No. Mucha paciencia con ello. Y darle a entender las cositas. Aplicarlas con paciencia. Y con... Que sí. Que sé que es muy fácil decirlo. Que hay que estar en el ajo también. Pero yo qué le voy a hacer a mi niña. Pues cariño, ten paciencia. Una vez para uno, otra vez para otro. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Que no se sabe hasta que no los tiene. No es igual. Imaginaos los que tienen tres y cuatro y cinco iguales. Que locura. Yo no me lo puedo ni imaginar. Bueno. Ya no me enrollo más. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Eh? Porque yo tela tengo, ¿eh? Tengo tiro, 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 tiro. Pero bueno. Vamos a ponernos lo que nos ponemos. Que hoy sí que comemos, ¿eh? Que comemos. Que sí, hombre, que sí. Bueno. Os doy las gracias por todos los buenos comentarios sobre las recetas que subo. A deciros que las atelguitas de ayer quedaron muy buenas. Animaros a probarlas. Porque el saladito del jamoncito le da la verdura. Y luego el sofritito. ¡Oh, qué bueno de los ajos! Los ajos así requema ahí. ¡Oh, qué sabor le da la verdura! Family. Y el pimentón dulce. ¡Qué bueno, eh! De verdad. Muy buena. Es una manera de comer la verdura diferente. Al no el simplón de hacer gas hervidas con patatas. Que era como yo me las comía antiguamente. Como yo me las comía muy para atrás. Porque yo hace años atrás yo no estaba tan suelta en la cocina como ahora. No es que yo sepa mucho. Pero yo cojo muchas revistas. Cojo muchas recetas. Veo recetas también en los canales de YouTube. Y tutoriales, quiero decir. Y voy cogiendo yo cositas de uno. Lo que me gusta. Sí, sí. Lo que me gusta. Y voy haciendo yo, ¿no? Y hago pruebas. Y esto sí y esto no. Y entonces, pues me he soltado bastante en unos años para acá. Pero yo cuando empecé, yo no sabía cocinar cuando me casé. Nada. No sabía nada. Vamos, ni freír un ajo. Mi suegra, para descanse, pobrecita, me enseñó mucho. Porque yo no conviví con mi madre. Y entonces, yo salía de un internado. De año, un internado, no te enseñan de la cocina nada. Y yo no sabía nada. Ni freír un huevo. Y mi suegra, pobrecita, que yo se lo agradeceré toda la vida. Y que siempre cuando hago algo me acuerdo mucho de ella. Me enseñó mi suegra y mi abuela. Cositas de... así. Pero que luego me he ido soltando con recetas de libros, de recetas de... Porque yo revistas temo muchísimas. Cuando llegara la vida me he comprado tres y todo eso, ¿no? Y entonces me he soltado mucho en la cocina últimamente. De unos años para aquí. Que yo lo que hacía ahora no lo hacía antes, ¿eh? No es que haya sido una buena cocinera toda la vida. No. Y no me considero tampoco una buena cocinera. Porque yo veo lo que hacen ahí en el Masterchef y todo eso. Y digo, no. Yo eso soy incapaz de hacerlo. Y entonces, pero... El día a día sí, pues me gusta... La disfruto mucho la cocina, aparte de eso. La cocina me encanta. Yo cuando tengo algún... Aquello que digo, uy, necesito desestresarme. O me voy a la cocina. Mi sitio de desestresamiento para mí es la cocina. Y entonces, pues... Pues sí. Luego os iba contando que yo no sabía freír un huevo. Y todo eso ha sido a base de, pues, de revistas, de... Ah, cuando me casé me regalaron el libro de la buena... Carmen, la buena cocinera. Que no sé ni dónde hará. Era de tapa blanda, pero había muchas recetitas. Y entonces con aquello me fui soltando algo. Pero lo principalmente era mi suegra en Padescanse. Lo que me enseñó es lo que más sé. Mi suegra y alguna que otra mi abuela en Padescanse. Mi abuela paterna. Y nada, como os iba contándome... Que ahora voy haciendo cositas nuevas. Voy experimentando. Me encanta experimentar la cocina. Ya sabéis que a veces me sale muy chunga la cosa. Pero yo os lo subo todo para que veáis. En lo que bien y en lo que mal. Y nada, pues, que vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿no? Que me voy. Me voy por petenera y no estoy en lo que estoy. Pues así en la Carmen, jamías, ¿qué le vais a hacer? Bueno, Fabi, voy a mostrar unas como tengo las juditas. Que las puse anoche en agua y sal. Que las voy a escurrir. Las voy a pasar por el grifito. Y nos vamos a hacer el sofritito, Fabi. Ahora vuelvo. No suba ya, ya. Mirad, aquí tengo las juditas pintas en agua, ¿eh? La noche. Las voy a colar. Ahora se lo... Y las pasaremos por el grifo. Pasamos por el grifo. Yo lo hago porque a mí me enseñaron aquí, ¿eh? Dijo que es bueno, cubrirla, lavarla y ya. Y ya está. Ahí tenemos. Vale. Os ahorro como corto el choricito, la morcillita. No la voy a cortar. Morcillita la voy a poner entera. El choricito como lo parto, la cebollita y poquitos cosas más. Que va a llevar. Tengo preparada una patata que no la he preparado. Va a llevar muy poquita cosa. Porque quería ponerle pimientito, pero no tengo. No me acordé de comprar pimiento. Entonces la vamos a hacer sin pimientito. Muy sencilla, muy rápida, pero muy rica. De verdad, porque el choricito y la morcillita... Le realza el sabor. ¡Qué bueno! Marre, gloria bendita, ¿eh? Un platito de habichuelas pintas. Quedan como manteca, de suavecita. Ahora vuelvo. No se vaya ahí. Un platito de habichuelas pintas. ¡Vale! ¡Gracias! 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 Os subo un poquito más... ...la rumba de De Perén. Bueno, family. Os voy a mostrar primero lo que tengo. Mirad, tengo... ...una cebollita partida... ...el choricito... ...de león... ...y dos morcillitas. Y una patita... ...hay una patatita que he puesto en agua. Y un poquito de... ...tomate frito. Vamos ahí. Vamos a encender el fuego, family. ¿Eh? Ahí. Lo vamos a hacer con mucha tranquilidad, eh, family. No tenemos prisa. Un chorrón de aceite. Y dejamos que se caliente un poquito el aceite. Me falta preparar... ...el laurel... ...el pimentón dulce... ...y una cabecita de ajos. Y una cabecita de ajos. Una cabecita, no. Media, porque tengo media sola. Bueno. Aquí. Ya vemos esto de aquí. Bueno, mirad. Ponemos la morcillita. Y la vamos a marcar un poquito, eh. Solo un poquito. Esto va rapidito, eh, family. Luego se hace solo. Solo hacemos el sofitito. Y va rapidito. No tiene más secreto. No tiene más secreto. Las marcamos un poquito. Y las quitamos. ¿Eh? Un poquito. Las están quitando. ¿Eh? Ya está. Ya no lo voy a hacer más. Luego las dejaremos hacer un poquito... ...de chuchu con las... ...con las cebollitas cintas, eh. ¿Vale? Echamos la cebolla. La cebollita. La dejamos sofreír. En el punto de sofrito que a vosotros os guste. Más o menos doradita. Eso cada uno a su elección. Bassam! Flu Au. Cervamos sal. Eso finito. En el puntito que a vosotros os guste, family. Os lo digo siempre Hay a quien le gusta más sofrito Hay a quien le gusta menos Eso cada uno A su gusto Sofreímos la cebollita La reina de Barcelona El tomatito se lo echaremos frito Porque tengo aquí medio De tomate Pues lo voy a aprovechar Si le queréis echar el tomate natural También podéis Cogeis un tomate Y lo ralláis La pongo en este jueguecito Porque como tenemos tiempo Pues no hace falta que vaya A fuego muy fuerte Porque la comida necesita Sus tiempos también No por correr más Cuando hay tiempo Yo cuando hay tiempo Yo ahora lo que tengo Es mucho tiempo Gracias a Dios Cuando he tenido que hacerlo rapidito Rapidito Pero si hay tiempo Pues con tiempo que las cositas Salen mucho mejor Que sí Que se puede poner en la olla spray Y hacerla en media hora Pues sí Pero primero A mí la olla spray no me gusta Y segunda Yo tengo tiempo Como tengo tiempo Lo aprovecho Como que se sofría bien La cebollita en el puntito Que os guste De calco Que os guste Porque a mí me han llegado a decir Que yo no sofrío bien la cebolla Que yo la escaldo Yo creo que escaldar Se hace con agua ¿No? O la apuesto No sé lo que me No me acuerdo Lo que me pusieron Pero la verdad Que yo sé que la sofrío Para mí eso vale Yo la dejo en el puntito Que a mí me gusta Y para mí Ya está Ya empieza a transparentar Para mí ya me vale Choricitos, family ¿Eh? Lo O también Un sofisticillo Al choricito Que enseguida Suelta un olor ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué olor más rico! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Qué rico, rico! ¡Qué rico, rico! Por fin voy a comer Oiga, bichuelas Joditas pintas, family ¡Oh! Tenía Me quedé con gala La semana pasada Me quedé con ganita De comerme Una bichuelita Aquí tenemos El tomatito frito Tomatito frito Lo repelamos bien Esto Pues como siempre queda algo Yo sabéis lo que hago Del agua Que voy a echarle A la bichuela Pues le he hecho Y acabo de 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 escurar Llamamos aquí De Repelar bien Todo Rebañar bien Todo lo que queda Ahí en las paredes ¿Eh? Le damos una vueltica Y el siguiente paso Como El tomate Ya está fritito ¿Qué hacemos? Pues le echamos las habichuelas Family La bichuelita Las cuales le vamos a dar también Un revolcón con el sofritito Pa' que todo Se mezcle bien Pa' que todo Se mezcle bien Ahora le vamos a echar El agüita El que aprovecho de aquí Del bich El agüita Le vamos a echar Una pulita más Más La que He Ido Repelando ¿Eh? Y aprovechando Del tetrabric Ahí está Le vamos a poner Mirad Como no tengo Una cabeza de ajo entera Le voy a echar esta Que son cuatro ajos Pero son muy gordos ¿Eh? Media cabeza de ajo Porque no tengo entera Le vamos a echar Dos hojas de laurel Dos hojitas de laurel No, bueno, tres Que era muy finita Y pimentón Dulce Le vamos a echar Su sal Y vamos a dejar Carranque a hervir Cuando esto lleve Un ratito hirviendo Le voy a añadir Una patatita Que la tengo ahí Voy a dejar Carranque a hervir ¿Vale? Traigo para acá Cuando esto lleve Un ratito hirviendo Le añadiré Una patatita Que tengo aquí En agua Una patatita Andaditos Y si le tengo Que ratificar De agua Pues le ratificaré Family ¿Qué vais haciendo? Yo no tengo prisa Hoy El horno Que cuanto me acerco Un poco Pita Muy delicado ¿Eh, family? Ya tengo las morcillitas Aquí preparaditas Para luego En el último chuchu Ponerlas Y eso ha sido Toda la preparación De las habichuelitas No tienen ningún secreto No Solamente Hacerlas Con tiempo Quedan muy buenas De un día para otro Porque la comida A veces Y todo cuando es legumbre Queda a lo mejor Más buena De un día para otro Porque se han concentrado Bien todos los saborcitos Y Todo eso Pero si tenéis tiempo Las podéis hacer en el día Que yo la había Podría haber puesto Esta mañana Pero ¿Para qué? Si nosotros Hasta más tarde No comemos Hay tiempo de sobra De hacerlas Mirad La una Están empezando a hacer Vamos a ver Hasta que Ahorita La vamos a dejar Que la patitita Se deshaga Y esté todo bien tiernito Y la habichuelita Haga así Y se te deshaga Entre los dedos Así la vamos a dejar ¿Eh, family? Bueno ¿Y entonces ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé ¿Faena? No Hoy no hago faena No tengo ganas He comprado una lana Sí, sí, sí He comprado una lana Que vi muy mona Ayer no fuimos de chino Estuvimos en unos chinos Ayer en unos solo Porque aquí a la fiesta Estaba casi todo cerrado Pero estuvimos en el pueblo De al lado Que no era fiesta Y estuvimos en un chino Y vi una lana Que es que a mí me gustan Mucho los colores Así combinado Todo mucho color Y Y digo ¡Ay, qué bonita! Y cogí tres madejas De 100 gramos No sé lo que voy a hacer Si la voy a usar Para hacer la mantita Que estoy haciendo Con la lanita Que he empezado O voy a hacer otra cosa Me lo tengo a pensar Pero tengo lanita nueva Y eso que digo No voy a comprar lana Que tengo mucha Pero vi esos colores Que a mí me encantan Las cosas coloridas Me gustan mucho Y no me pude No me pude resistir Digo, pues nada Ya os la enseñaré Family, nos vemos en un ratito Hasta luego Family, mirad Ya las he movido un poquito Porque ya estaban hirviendo Y le voy a meter la patatita Una patatita cuadraditos Y las dejamos Que se hagan un ratito más Dejamos ahí Otro ratito Ya una vez echada la patatita Las dejamos ahí Un buen ratito Que vayan haciendo Yo las dejo a fuego normal No le pongo fuego bajo Porque como fuegos pequeños Pues al ritmo que van Ya me interesa Family, vuelvo en otro ratito Ayúd Bueno, family, mirad Mirad Como Dirben, eh Las bichuelitas Están Ya casi cociditas Casi no Están cociditas ya Pero Veis, mirad Veis Les falta un pelín Pero el último ya Tramo del cocido Lo vamos a hacer Con las morcillitas Las vamos a dejar El último Ahí Que cojan saborcito Y que acaben de haberse Ahí las vamos a dejar ¿Cuánto tiempo llevan? Llevan Una hora Y diez minutos Sí Una hora y pico Llevan Las voy a dejar Medio horita más Ya con la morcillita La voy a dejar Ya media horita más Con la morcillita La patatita ya Ya las habichuelitas Le quedan muy poquito Para acabar de hacerse bien Entonces ahora Para que cojan bien El saborcito De la morcilla La última media horita Dejamos la morcillita Ahí Haciéndose con ellas Family Huele Que alimenta Se me hace la boca Guau Tenía muchas ganas De comer habichuelas Judías pintas ¿Sí? Bueno Cuando ya las tenga Para emplatar Os las muestro Family ¿Habéis comido ya? No Si no Que aproveche Nosotros comeremos A las tres Y algo Sí Porque desayunamos tarde Y entonces No tenemos Haga de comer A las una Ni a las dos Solemos comer A las tres Vale family Por un ratito Nos vemos Ahora Bueno family Mirad como se ven Las habichuelitas Ya las voy a apagar Las voy a apagar Y que ya Reposen Un buen ratito Una pintita Y huele Calineta La apago Y luego la invito Ahí Family Ya las tenemos Son Las dos Las tres Menos veinticinco De las tres Menos veinticinco A las tres Y diez Una media horita Y reposando Tranquilitas Y luego La apago ¿Vale? Venga Hasta luego Family Ahí las tenéis Juditas pintas Con morcilla Y choricito Y huele Y huele En family Que alimentan Están Ricas Ricas Bueno family Esta vez Preocupaditas Que hoy no había comido La isla tenéis Juditas Pintas Con morcilla Tiene un aromita Que alimenta Bueno family Lo dicho Si no habéis comido Que os aproveche Si no habéis comido Que os aproveche Que pase buena tarde Y quizás sí Dicen Quién sabe Nos veremos O no La tarde lo dirá Adiós Hola family ¿Cómo estáis? Buenos días ¿Cómo vamos? Hoy empezamos sin canción Sin música Bueno Habrá tiempo ¿Cómo vamos family? Hoy un hundidita También tranquilito Sin salir ¿Qué tenemos de comidita de? Vente duros Para los que no saben Lo que son los veinte duros Es comida De días anteriores ¿Y qué hacemos? La gastamola La reciclamos ¿No? Me quedo Hacer guitas Con patata Del otro día Que no las hice Todas Re fritas ¿Y qué voy a hacer hoy? Como tengo el caldito Lo voy a triturar Y voy a hacer un consome Y de segundo Voy a hacer Filetitos de pollo Que los voy a dobar Con Con hierbas provenzales Y lo haremos a la sartén Que queda muy rico Ahora en un poquito Los pondré Me he venido por acá Porque mi marido Está viendo tenis Y digo Pues me voy a la cocina Y voy a hacer un ratito Con la familia Voy a limpiar Todo el rincón ese Con Con el teleférico Que yo digo Con el teleférico ¿Y qué voy a hacer? Tengo A ver Tengo aquí Pieles de limón De los zumitos de limón Que huelen El limón Buenísimo Y voy a Voy a calentar agua En una ollita Y lo voy a meter Y que suelte ahí Toda Toda la esencia Del limón Que queda en la piel Y lo que Pues lo vamos a aprovechar Para desengrasante Entonces voy a poner Una olla de agua A calentar Y lo voy a meter Y entonces voy a hacer Todo ese rincón Que no llego Que no llego Y aunque me suba Una escalera Como queda toda Toda la cimera Quedan los fogones Por encima ¿Veis? No llego Manera Un teleférico De esos Y lo limpiamos Desde El suelo Con los pies En el suelo Y lo vamos a dejar Limpito Que brille Porque está Veis brilla Pero está un poquito opaco Desde aquí Con la cámara No se aprecia Pero sí Está sucio Y le voy a dar Porque hemos visado Mucho las fiestas Y todo eso Los calditos Y todo el ajedreo ese Pues Lo vamos a dejar Limpico Y voy a poner Una ollita a calentar Porque El agua Del calentador Para mí No es suficiente Caliente Y entonces La voy a poner Más caliente Para que Desengrase más Y entonces Queda más limpito Porque cuanto más calentita Está el agua Para limpiar Más desengrasa Sí Sí, sí Dirás Qué tontería Pues no Pues no Y entonces No necesitas Tanto producto Como yo tampoco Puedo usar muchos productos Porque Enseguida me da la alergia Pues Cuanto más natural Mejor Y entonces Pues lo vamos a hacer así Un chorrito de De vinagre Un chorrito No No, le voy a echar Alcohol de este Que va mejor Sí Al comprar alcohol De este De limpieza Le voy a echar El vinagre O sea El limón Un poquito de alcohol De este De limpiar Y un poquito De jabón De los platos Todo lo que va a llevar El producto De limpiar Y luego Las galletitas Bien calentitas Y luego Con otro seco Lo acabamos De limpiar ¿Sí? Pues bueno Pues nada La comidita de hoy Va a ser muy rápida A comentaros Que las Habichuelitas Ya quedaron muy buenas Riquísimas De verdad Y he guardado Tengo un tapet Para la semana que viene Que a mí con arroz Me encantan Me encantan Simplemente Les pones Con todo lo que llevas Le echas un poquito de agua Una pastillita De De caldo magico Me creen Como lo llame Y un Par de puñaditos De arroz Que cosa más buena Mmm Bichuelas con arroz Me encantan O sea que ya me he guardado Un tapet O me guardé Lo tengo en la nevera Para la semana que viene O la otra Se puede aguantar Dos semanicas Muy bien Y nada Pues me voy a poner A calentar la wicca Y nos vamos viendo Family Que estoy muy contenta De estar aquí Con vosotros Family Muchas gracias Muchas gracias por todo Muchas gracias A los que vais llegando A los que lleváis tiempo A todos Family Para los que estéis en la family Que lo estáis pasando mal Que estáis desanimados Que las cosas no van bien De verdad Mira que siempre hay una ventanita abierta Para tener esas ganas Y esa Esa fuerza Para tirar para adelante Para pensar Que vendrán días mejores De verdad No os dejéis No por la tristeza De verdad Que no Que no Que está aquí la family Para animarnos Y ayudarnos a todos Claro que sí Claro que sí Si de eso se trata De que nos apoyemos Y nos ayudemos unos a otros Que es lo más bonito Que hay en la vida El apoyo El amiguismo Que digo yo Y De estar ahí Para todos De verdad Yo no aspiro a nada más ¿Para qué? No Por lo bonito que es eso Que hablemos unas con otras Y que nos comentemos Y que Pues mira No lo estoy pasando bien Por todas estas personitas Que ahora Mismamente Yo las siento muy cerquita de mí Porque me comentan Y me dicen Y me explican Que eso es muy bonito De verdad que sí Que mejor que eso Yo creo que no hay cosa mejor que esa Que poder decir Pues no estoy bien Y Estoy pipipipipipi Pachuchi Pachuchi Y no tengo ánimo No tengo ganas Pues ahora Venga Animar Animar esa family Por favor Má Mucha fuerza Mucha energía Y muchas De verdad Que lo bueno está por llegar Esa es una frase Que dice El justo molinero Que fue el que Fundó la La emisora Que yo escucho De Radio Teletex De verdad Estáis desanimados Poneros la radio Que os evadís De vuestras cosas Ponerosla De verdad No lo digo en broma Ponerosla Yo La tengo todo el día Tengo radio en la cocina Radio en el baño Tengo una Que voy para acá y para allá Al baño Tengo en el comedor Tengo en la habitación Yo tengo radio en todas partes Pequeñitas Radios chiquitinas Nada de complicaciones Hasta la Alexa Le pido yo Que me ponga Radio Teletaxi Ponerosla De verdad Que no os vais a A desanimar No os vais a tener Mira si hay cosas Que hay Que acabas hablando Con la familia Yo acabo Interactuando Con los de la radio Pues le explico Le cuento Por favor De verdad Ponerosla radio Dejar la tele Ah Que la radio Se puede poner Las teles estas Modernas Se puede escuchar A través de la tele Yo no sé Cómo va eso Pero incluso Por el móvil Hay gente que la escucha Por el móvil Desde fuera de España Pues nada Yo para toda Mi family Que están ahí Un poquito Pachuchonas Venga familia Y que tenemos aquí Un bonito día de sol Y aunque no salgamos Da igual Si nos entra un poquito Por la ventana Ya nos vale Y que deje las penas De lado De verdad De verdad Yo sé que no es fácil Pero hay que Hay que intentarlo Hay que intentarlo Porque yo tengo penas Como todo el mundo Pero No intento Que no dejo que me Que me engullan No Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Un ejercicio para des Para quitárselo malo Sacudimos las manos Los hacemos así Y expulsamos lo que no queremos Nos hacemos así Fuá Fuá Fuera Que se vaya lo malo Y que entre lo bueno Family Claro Que se vaya lo malo Y que entre lo bueno Que se vaya lo malo Y que entre lo bueno Un ejercicio así Respiramos Lo pensamos Con la mente No hace falta No hace falta Hablarlo Hacemos así Que entre lo bueno Y que entre lo bueno Que sí ¿A que parece una chorra? Pues no lo es Porque nosotros mismos Absorvemos Nos quitamos La mala energía Y cogemos De las que hay En el ambiente Y las absorbemos Que es un invento Que yo he hecho así Pero hacerlo Que a lo mejor no sirve Claro que sí Bueno pues me voy a preparar La vuelta Calentita Para Limpiar La mampara La campana la tengo limpita De verdad la tengo Intacta Ahora luego os la enseñaré De la última vez que la limpié La tengo intacta Y mirad que cuando grabo No la pongo Que le suben directamente Lo humo Y no la pongo Porque para que no la oigáis Pero oye mira Me está aguantando Estoy contenta Bueno pues vamos a ir a eso Bien Voy a coger la ollita Porque Voy a cortar Porque si no se va a ir mucho ruido Porque la tengo en el fondo Con una olla Alta que uso poco Y la voy a sacar Ahora tengo que sacar Otro o cuatro ollas De delante Para poder cogerla de atrás Ya la vuelvo a family No nos va a ir Que entre lo bueno Que entre lo bueno Nos quitamos lo malo Y atraemos lo bueno Nos quitamos lo malo Y atraemos lo bueno Sí Estoy un poco para allá Pero bueno Eso no es malo Más vale que estás loca Que amarga Sí Eso que no nos oigo en nadie Es entre nosotros Loca Que amarga La ollita Baila conmigo Movimiento La ollita Acendemos el fuego Un muy grandecito Porque me voy a ir más rápido Un solo limones Sale mejor Bachata Yo no sé cuál era la bachata Todo me sale mejor ¿Qué? Este es justo monimero ¿Quieres que te ponga una canción? Cuesta mucho coger líneas Porque llama muchísima gente Y sacando el barreñito Un barreñito Unas galletitas Y aquí tengo mis pinzitas Mi artilugio De limpieza Que me artimañe yo ¿Veis? Este lo dejo fijo Y este Y ese es el que iré cambiando Voy a ir limpiando Y ahí iremos haciendo Sí, porque no tengo ganas No tengo ganas de estar senta Y voy quitando cacharritos Voy a hacer espacio Vamos a hacer fruterito Y así al estar despejado Va mejor Bien Están despejaditos Lo mejor Ahí ¡Veis! 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 Tiqui. Cu, 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 cu. Mientras que se calienta el agua, pues... Voy a ver qué es eso. Hoy comentaron, mirad, que ayer no os dije nada del bizcochito que hice antes de ayer. Buenísimo, familia. Buenísimo, lo hice el lunes, sí. Muy bueno, de verdad. Está, como os diría yo, parece un pudín. Porque está tiernito, está, claro, como al llevar el yogur, como lo lleva con la avena, pues no queda como la harina, ¿no? Queda más granulado, más compacto a la hora de hacer la masa. Pero si bien es que por lo que sea no lo queréis tan espeso, echarle un chorrito de leche. Porque entonces os lo hace más, más líquido. Pero yo pensé, entre la manzana, que bueno, encontré los trozos de manzana, que le puse dátil, que bueno. Un sabor muy bueno, de verdad. Muy diferente, no es bizcocho, es como un... Como un pudín, pudín, tipo flan, pero pudín. Para que lo entendáis un poco. Y está buenísimo. Buenísimo. Me quedó, mirad, tengo un trozo aquí. Para que lo veáis, ¿eh? Mirad. ¿Veis el aspecto que tiene? Una vez lo cortáis, ¿ves cómo se ve húmedo? Pues está buenísimo. Con la panela, el azúcar modelo. Buenísimo, de verdad. Buenísimo. Os lo digo por si os lo queréis hacer diferente. Pues merece la pena, ¿eh? Porque está muy bueno. Agüerbo cuando tenga la boca calentita. Estación Española, Family. Una antigua, ¿eh? Cinco farolas. No, escucho lo que dicen. Las lenguas de mi tindora. Porque de sobrenos hay. Porque en esta super sola. Siento a los ceros azules. Alumbra un cinco farolas. No, desde su casa, mi casa. Desde su boca, a mi boca. Yo tengo añitos que le quiero. Tengo añitos que me aguanto. La mal gente. Family. Comentaros una cosa. ¿Queréis que se os reblande la grasa de donde estáis? Poner la olla que yo he puesto con agua y limón. Y le podéis poner también un poquito de vinagre. Y dejar que eso salga al vapor. Y se ablanda toda la grasa que tenga el entorno de la cocina. Pues más cercano. Cerráis la puerta. Para que no se vaya el calentor. Eso también. Y eso va arreglandando. Y luego más fácil de limpiar. Bueno, voy... Veréis. Deja hasta aquí. Voy a echar el agua. Ahí. Tenemos. Voy a echar el agua. Está calentita. Está calentita. Aquí tendré que echarle un poquito de agua fría, ¿eh? Eso tenéis lo que os he contado. Lo que os he contado. Porque si no me voy a calgar las manos. Juego que fuera un pollo. Pollo os calga o no, ¿eh? Pero para poder luego seguir limpiando. Voy a calentar otra poca. Y la voy a dejar que ira saliendo el agua. Vamos a echar. El chorrito. De alcohol de limpieza. Y el chorrito de jabón de los platos. Nada. Un chorrito nomás, ¿eh? No queremos que haga espuma. Ahí. Me voy a poner los guantes. Que si no me voy a calar las manos. He hecho las valletas. He hecho las valletitas. Me pongo los guantecicos. Está que pela, family. Pero si es como arranca, ¿eh? Ahora. Otra y otra de acá. Mirad, se la voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Qué bien huele. Porque el alcohol este es perfumado, ¿eh? El alcohol de limpieza este es perfumado. Es del bosque verde. Vamos. Que no se nos mueva el trapillo. Luego. Vamos a pasar. Los traigo para acá. Los subo un poco aquí, ¿eh? Para que veáis. Vamos a empezar con este lado. Ahí. Está bueno aquí, todo y todo. Oh, qué bien. Estamos con el horno. Pumetero. Vale, bueno. El cachito de aquí, que tampoco llego. Y volvemos. Vamos a darle. Ahí. Vierta. Hay que... Hay que darle... A la idea. Mira cuánta caca. Cuánta caca. Vamos a aclarar el trapo. ¿Ven? Vamos a darle. Vamos a ponerlo aquí. Si no nos aguanta. Vamos a poner el otro maripito. Y lo vamos cambiando. Y ponemos. Y ponemos. Por qué. He pillado mucho en el otro lado No lo he puesto parejillo A ver, lo vamos a volver a poner Porque no lo he puesto bien Me he dejado allí fuera mucho Un poco mal de hielo Eso Ahora sí Ahora sí, family Ahora sí lo he ponido bien Ahora sí lo he ponido bien Lo traigo para acá Que esto como se mueve mucho Estoy detrás de la mopa esa del Mercadona Y que aquí en el Mercadona que yo voy No lo encuentro Porque esto, esto como está medio roto Pues se me mueve mucho Vamos a ello Sin cansarnos, ni agudirnos Y ¿Veis? Ya no sale tanta caqui Ya no sale tanta caqui A ver si Estoy de este lado No, estoy en este Ahí Vamos a ver A ver ¿No? El vino es el primer trapillo Salimos a su cisco Pues ahora Ya no está lo sucio Que sí, hombre Que sí Que ya me entero Mirad Esto De la parte de ahí ¿Eh? Del pollete De la parte de ahí De la pared De la esquina Que eso no hay quien lo limpie Eso no hay quien lo limpie De la parte de la esquina ¿Veis? A ver Ponerlo Aquí Así Y vamos a aclararlo Ahora le voy a dar lo que Me da más mano Lo que sí llevo con la mano Le voy a dar Está el agua bien caliente Déjame A donde llego Con la mano A donde no llego Pues no llego Es que todo coge grasa Todo coge grasa Vamos a dejar los enchufes Que tengo Para tener la radio Todo, todo Coge grasa Todo coge grasilla No, no, no No, no, no No, no Me encendí el horno Por la barriga Me encendí el horno por la barriga Me voy a quitar el horno por la barriga Me voy a quitar Me voy a quitar la chica Me voy a quitar la chica Me voy a quitar la chica Ya daré otra pasadita Voy a apagar el agua ya No, no, no No, no No, no Me canta la madre adoptiva. Y lo volvemos a pasar. ¿Veis? Ahora sí que ya no. Ya no sale de caca. ¿Ah? Pues eso. ¿Conocéis a Leo Rubio? ¿Te gusta? Aquí en esta emisora tiene muchos fans. Sí. Le cojo un trapo. Un trapo. Un trapo para secar. Está bien. ¿Veis? Ahora le pongo el trapo seco. Qué bien huele el este. El alcohol ese de quemar. Huele a flores. Tiene unas flores ahí dibujadas. Bueno. Me tengo yo que hacer de bañar, de hacerme como con trapos viejos, hacerle una funda a la mopa. Tengo yo que hacerlo. Mirad. ¿Veis? Vamos a sacarle el brillito. ¡Uh! Qué guapo queda. Brillito, brillito, brillito. Ahí va. Ahí va. Todo eso luego. Lo volvemos a repetir en esta parte. ¿No? Por este ladito ya lo tengo en familia. Qué maravilla. El teleférico. Qué maravilla de teleférico. Este lado, ya lo tengo. ¿Veis esto que se va saliendo el humillo? Por eso va reblandando la grasilla que hay acá por la arteria. ¿Ah? Pues parece que no, pero esto... Esto, así, queda muy bonito a la vista. Pero práctico... De práctico nada. Pero bueno. Los diseñadores... ¿Qué les vas a decir? Si tú llegas y te lo encuentras así, pues así lo dejas. No va a cambiar una cocina porque no te guste eso. ¿No os parece? Bueno, voy colocando las cosillas. Y vamos al otro lado. El agua, pues la voy a enseñar, ¿eh? Cómo ha salido el agua, mirad. Mirad qué agua. Mirad qué caldito. Solo del cachito ese, ¿eh? Había caca, ¿eh? Había caca. Hacía tiempo que no lo hacía. Porque es que hay que pensárselo. Hay que pensárselo, familia. Bueno, voy a colocar las cositas de este lado. Y vuelvo. Y vuelvo con el otro. Cambiaremos la agüita. Y haremos el otro lado esto. Bueno, joder. Y vamos a cambiar la agüita. Porque esta ya tiene mucha caca. ¿Por qué? Aguantitita. Aguantitita. Echamos el agua. Procurando que no nos caiga los limones. Echamos. Se me empañan las gafas. Un chorrito de alcohol de limpiar. Y un chorrito de grito. De jabón. Echamos. El vaso me dio la galleta que uso todo el día. Así ya a mí la dejo limpica. Eso es. Como queman el agua. Ole, ole. Ole, ole. Vamos, vamos a quitar los trastitos. El desitito en este lado. Para poder limpiar bien ahí. Los trastitos. El otro lado lo tenemos colocadito. A mí, ¿veis? El otro lado. Tenemos colocadita, la frutita y todo eso. Ah, calentito. Y ahora vamos a este ladito. Ahí. Este ladito de ahí. Vamos quitando las cositas. Haciendo sitio. Otra vez. Vamos. Otra vez con el pipipipipi. ¿Qué hay pichada? Ahora. Vamos, vamos, vamos. A este ladito. ¿Veis? Lo que es lo que decimos. Que cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta. Lo dejamos aquí para luego secar. Vamos allá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que nos vamos. Vamos, vamos, que nos vamos. Cogemos el trapito. Lo que es lo que nos quita la gasita. Y colocamos. Y colocamos. Colocamos el trapito. Y nos detendemos que son nuestras aliadas, ¿eh? Y aquí le metemos todo lo que podamos para que quede bien tensadito el trapo. ¿Veis? Taratatitititititititim. Taratatitititititim. Me falta una pinta. ¿Dónde la tengo? Tenía cuatro ¿No? ¿La he perdido? No sé dónde está Bueno Ya aparecerá cuando quiera No sé Bueno Vamos a ello Vamos a darle bien por aquí Temos bien el ángulo, ¿veis? Cogemos bien el angulito Y limpiamos todo Ahí Ya tenemos hecho de aquel lado Ahora hacemos esto Muy bien Hasta donde no llegamos Por allí Con el teleférico Con el teleférico Ya la caeremos Este lado está menos sucio, ¿eh? El lado de allí se ve que se ensucia más Pero de un y dos, ¿eh? Mirad la caca Mirad la caca que tiene Amor mío Vamos a clavar el trapito Vamos a poner el otro ¿Eh? Coge el otro Así Es facilito limpiar así, ¿eh? Escurrido, pero tampoco demasiado, ¿eh? Porque si lo dejamos muy seco Entonces no Bueno, no arranca ¿Eh? Escurrido, pero A la misma vez que esté en papayito Sí, yo creo que me explico No sé si me entenderéis ¿Eh? Ahí Eso es ¿Vale? Tenemos ya preparadito Para pasarlo Y vamos Esto sería el aclarado ¿Eh? Primero hemos Enjabonado Y ahora Es como un aclarado ¿Veis? Ahí está El aclaradito ¿Vale? Este ladito parece Que no estaba tan sucio Complicado, ¿eh? Esto es complicadillo Pero bueno Con paciencia Tranquilidad Sin prisa Lo vamos haciendo ¿No os parece? Con paciencia Tranquilidad Lo vamos haciendo Y ahora vamos a pasar Uno más Ahí Ahí va ¿Eh? Ya salió Menos que acá Menos que aquí Menos que aquí Y ahí va Vamos a coger el otro Y hasta la Ya soltamos La carta Del lado del agua No ha salido tan sucia ¿Eh? No ha salido tan sucia Ponemos trapito Y le damos la vuelta De chica Y nada Voy a echar la mañana ¿No? Cualquier cosilla Bien sea limpiar Bien sea hacer Manualidades Haciendo de comer Con lo que nos guste Y le vamos a dar Otra vez Ahí va Con mucha tranquilidad Que tenemos tiempo de sobra Tiempo de sobra No vamos a correr Porque no tenemos necesidad De correr Pues nada Family Ya lo tenemos Para secarlo ¿Eh? Ya está Ya tenemos Este ladito También hecho Y le vamos a poner Ah Mirá donde la tengo Se me ha caído Se me había caído Allí a la pica Se me había caído A la pica Y ahora vamos A secarlo Ponemos trapito Hemos secado por el otro lado Ahora vamos a secar por este Ajá Así ¿Sabes qué pasa? Que tenemos demasiados Tractos en la cocina Pero es que a mí me gusta La cocina con tractos Y yo Esas cocinas Que se ven ahí Tan pulidas Sin dar los mármores Para mí le faltan vida A mí me gusta tener Adornos Cacharros De todo Cocina es un sitio Que a mí me gusta Estar mucho Pues cómo no Tenerla decoradita A tu gusto Que yo Oye Yo no lo critico De al que le gusta Tener Todo recogido Pues me parece muy bien Bueno Le vamos a dar Por este ladito Vamos a apretarlo Un poquito más ¿Ven? Para que quede ¿Veis? Y vamos Y aquí Le voy a dar un poquito Porque de haber estado El agua hiriendo Se ve Le vao Madre mía Que contenta Que soy Porque tengo El rincón hecho Llevo pensándome Los días No creáis Llevo días Pensándome Hoy No Mañana No Porque hemos salido No he entrado Y cuando ya Te va a ser Diferente Ya no te vas Ampli Puede estar O Porque ya te tienes Que arreglar Bueno Ya lo tenemos Ya te tienes Que arreglar Te tienes Que espabilar Y es ya Distinto Al menos Para mí Si estoy en casa Pues entonces Como no tengo Necesidad De arreglarme Pues digo Mira Pues Ya me Me quedo Casica Tranquila Me cambio Me ducho Me pongo Ropa De estar por aquí De faena Que yo digo De faenamiento Mis looks Caseros Que algunos Parecen De risa Pero a mí Eso me da igual Me da ayuda Y acomoda Yo necesito Llevar Dos piezas Porque Ahora mismo Así Estoy bien Pero si me pongo Solo eso Para cuando me siento Pues tengo frío Claro Prepararse Da fresque Pero en cuanto Me tengo que mover Pues necesito Quitarme lo que sea Para ya no sentirme Agobiado Bueno Pues ya lo tenemos Family Mirad Que brillantito Que contenta estoy Tengo mi Que rinconcito Hecho Miradlo Ahí lo tenéis No se ve mal ¿No? Pensad que no es lo mismo Que ponerte ahí a mano Que te queda todo perfecto Pero Al menos Y ya con las fuerzas Que yo tengo La fuerza De chichinabo No es lo mismo No es lo mismo Bueno Pues entonces ya Vamos a ir poniendo Las cositas Y lo vamos a ir dando Este agua ya no ha salido Tan sucio Este agua ya salió mejor Bien Lo pinto a todo Una pasadita Que no puede ser ¿No? Ya que tenemos Trapos en suciente Pues eso Family Yo vengo a hacer La faenita que haga hoy Esta Una manerita De limpiar Sin cansarnos Sin Sin agobiarnos Porque Merece la pena ¿No? Hacer las cosas Con tranquilidad Porque así no tenemos Accidentes Por correr A veces uno Tiene accidentes Porque hay accidentes Caseros Y así de esta manera Pues Pues nos ahorramos Tener susticos ¿Eh? Nos ahorramos Tener sustillos Que siempre Siempre pasan Y nada O así con la family Que lo que intento Es que también coge Mucha grasa Que el enchufe Lo tenga libre Y ir haciendo Sin matarse Ir haciendo Nacen Que decimos aquí En Cataluña Nacen Y haciendo Poquito a poco Ahora me pongo Ahora me siento Ahora me veo Vaso coqui Me como dos pegadores Y así pues Una mañana Tranquilita Productiva Y sin grandes espabientos Family Porque ¿Qué necesidad tenemos De estar Corriendo Ya A mi edad Por ejemplo Cuando tienes tiempo Si no lo haces hoy Pues lo haces otro día A mi El tener las cosas limpias Me gusta igual que a todo el mundo Lo que no me gusta Limpiar agobiada Limpiar agobiada No me gusta Por lo tanto Yo De la manera que mejor Trabajo Es tranquilita Mi radio Mis cosillas Que ahora por lo que sea Me he cansado Pues lo dejo Y me siento Y luego A la media hora O a la hora O a las dos horas Me pongo otra vez Y continúo O sigo ¿Qué necesidad? Tengo yo de hacerlo corriendo Para luego ¿Qué? Si no tengo planes de salir Yo lo que es Yo Yo puntualizo mucho En la En hacer las cosas Con Con tranquilidad Porque cuando vamos Con tranquilidad Pues el cuerpo Todo está mejor No tenemos riesgo De padecer cosas De que nos dé un yuyu O nos dé algo Porque vamos a ir ¿Eh? Que vamos a ir A A marcha Marcha portada No ¿Para qué? Me pica la nariz No es lo extraño Que sea de De las cosillas Que voy usando Pero elegía Elegía mucha No puedo usar Ahora en vez de elegía Uso Oxígeno activo No sé si sabéis Lo que es Esto Esto uso para el baño Me es menos Menos dañino Para las mucosas Se me irritan menos Y nada Tenemos que ir buscando Las cosillas Que Que nos vayan bien ¿Verdad? Mirad 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 el agüita ¿Veis cómo Esta no ha salido Tan sucia? Pues eso Family Propósito cumplido Yo quería limpiar Mi riconcito Y ya lo tengo Estoy más contenta Ahora me voy a dar Un premio Me voy a tomar Un vasito Coqui Con dos Pegadors Me voy allí Con mi marido Un ratito Y voy a cargar La tablet Que me estoy quedando Sin batería Y nos vemos En la comidita Comidita De vendeduros Ya lo he dicho Vamos a A aprovechar La verdurita Que nos quedó De ayer Y detrás Un poquito de pollo Adobadito Con hierbas Provenzales Comidita Que en menos de media hora La tenemos hecha Nos vemos luego Family Y muy contenta De estar aquí De verdad Hasta luego